Antos Cerdán ha leído las informaciones, hoy por ejemplo, del periódico El Mundo. Pues sí, nos preguntamos quién es Alberto, que aparece también en El Mundo. Está claro que Miguel Tellado también está ahí en alguna reunión con Coldo. Queremos saber qué es lo que pasa. Y sobre qué Ábalos supiera... Y a ver quién es ese Alberto.